¿Cómo articular propuestas que contribuyan a enriquecer y consolidar el patrimonio de las ciudades más añejas de Cuba? ¿Qué acciones resultan eficaces en la consecución de ese propósito? ¿Es la integración institucional el talón de Aquiles del trabajo conservacionista en la mayor isla antillana? A esas y otras interrogantes dieron respuestas quienes participaron en esta cita que se desarrolla cada tres meses en una ciudad patrimonial cubana, coincidiendo con la conmemoración allí de alguna efeméride trascendental para el país. Al encuentro asistieron especialistas e historiadores con el objetivo de intercambiar experiencias a ahondar en el conocimiento de metodologías laborales y estructuras de funcionamiento. En el contexto de la reunión y a propósito de las celebraciones por el aniversario 150 del inicio de las luchas por la independencia, Ediciones Boloña presentó los textos, el diario perdido de Carlos Manuel de Céspedes e iconografía de la guerra de los diez años. En tanto, desde la oficina del historiador de Matanzas llegaba la sorpresa del encuentro, el donativo al Museo Casa Natal de Céspedes de la réplica del revólver que utilizara el padre de la patria. Se decide entonces que se ejecuta en cedro y en guairaje, maderas del monte cubano, maderas que también simbolizan esa fuerza libertadora de Carlos Manuel de Céspedes. Es un revólver único, está dedicado por una patriota cardenense, Emilia Casanova, el padre de la patria, que él adquiere en Estados Unidos. Un revólver Smith & Wesson, único de su tipo, de un modelo muy interesante, muy antiguo y dice en el cabo a Carlos Manuel de Céspedes de Emilia Casanova. Casi todos los objetos del padre de la patria están esparcidos por diferentes museos, en Santiago de Cuba, en este de Cárdenas y creo que es una aspiración para este bicentenario del natalicio del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, poder reunir, aunque sea en réplica, los diferentes objetos que pertenecieron a él y que no están en la ciudad. Otra entrega no menos importante para los fondos de la institución museística fue la de algunos objetos y documentos empleados por la luchadora de la clandestinidad Julia Guevara Casate durante su participación en acciones organizadas por el Movimiento 26 de Julio. Recorridos por el Centro Urbano Bayamés y sitios históricos de la provincia, talleres y debates en torno a la implementación de leyes que contribuyen con la conservación del patrimonio, estuvieron también entre las actividades realizadas en la cuna de la nacionalidad cubana por estos profesionales provenientes de Baracoa, Bayamo, Santiago de Cuba, Camagüey, Santispíritus, Trinidad, Cárdenas, La Habana y Cienfuegos. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.